Hay un prisma, dentro otro prisma, que se deforman, dan otro prisma Hay un prisma, dentro otro prisma, que se deforman, dan otro prisma Hay un prisma, dentro otro prisma, que se deforman, dan otro prisma Vamos a acabar con la tontería aquí o qué Hay un prisma, dentro otro prisma, que se deforman Mira Aprendimos un lenguaje muerto No necesito palabras para entenderlo Viene de los ancestros, antes de los rezos, de reyes y de tuercos En este mundo de ciegos yo me hago el tuerto Voy sin pisar a nadie y llego hasta adentro Niños de la calle crecieron como el talento Quieren ir más allá y volar más que el tiempo La vida pincha como un cardo Si te pones a gustos hay que pagarlo Haz caso del anciano y apóyate en tu hermano Si me cortas sangro, si te notas tanto Escupo códigos binarios desde el vértice Cuidado con las hélices y con parecer felices Este zorro siempre cuida lo que dice Doblando orejas desde que tenía quince No me pongo límites ni me he marcado un rumbo Lo comprendí girando la bola del mundo Solo me muevo si veo magia en el asunto En dirección contraria evito el bulto A veces me pregunto si luchar sirve de algo Ahí está gamoná al recordarlo Te están idiotizando, lo estáis matando Llorarás cuando no puedas salir del fondo Hay un prisma dentro de otro prisma que se deforman Dan otro prisma dentro de otro prisma que se deforman Dan otro prisma dentro de otro prisma que se deforman La calle cuadura Estaba siendo tu propio esclavo Que si no subimos en su día fue porque fuimos de barrio Y todas las sillas chirrían Viendo mi sombra con forma, ECN lo sabe Al Antoine no se le toca la polla No, no, puedo engañarte, ser el que tú quieras Ser el mayor delincuente, mostrarte lo que no tenga Y si no creo en este sistema es porque todo lo que mueve no me merece la pena Mucha sustancia, abro mi experiencia, puertas Sinceridad a los que no me hacen ni puta gracia Esquina de pares, colegas En un directo lo petamos rodeado de velas Virus la presencia Si por mi prisma nunca os vi muy lejos Somos simples maqueteros, coscomemos sentimiento Si en la calle todo se cocina En otro rumbo, a otro ritmo Seguir real hasta muerto Máscaras de sacrificio 10 por 50, encapuchados Rap de los 90, ok? Trío de oro no vendió su alma Machacan cuellos, cabezas Con el rap bajo las sábanas Salimos por adelante Salimos por atrás Hay un prisma dentro de otro prisma Que se deforman, dan otro prisma Hay un prisma dentro de otro prisma Que se deforman, dan otro prisma Hay un prisma dentro de otro prisma Que se deforman, dan otro prisma Hay un prisma dentro de otro prisma Que se deforman, entropía No he nacido libre ni lo voy a ser Pero hay gente que se lo cree No veo más futuro que el que envía ayer Dame un porqué para que lo empiece a hacer FL, virus, el extruche Las mejores cosas no valen billetes Por Júpiter tomando mate Con Pedro y Lades Vamos Larry Depende de qué barrio pises Todo distinto, siempre crisis No todo es bonito, hay finales que son tristes Nada esto es pariente Pero traigo agua de la fuente El parque sé de dónde vienes, sé de dónde vengo padre San Antonio, zona, los columpios, 7am Con mi propio sábalo, cope, no he visto a nadie Maquetas que pulían discos desde un piso No comprendes, ya se fue Prima diferente, ¿qué le voy a hacer? Nado donde cubre, cerca de la mugre Cueste lo que cueste, tirando pa' delante Juego barrio a Vidal para ver un tag de Blasquet Recuerdos a un hombre para que continúe Nado donde cubre, cerca de la mugre Cueste lo que cueste Tirando pa' delante Vuelvo a barrio Vidal para ver un tag de Blasquet Recuerdos a un hombre para que continúe Make'em clap to me What is my fifth color Make'em clap to me What is my fifth color Listen up, 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 listen up Gracias por ver el video.